muy buenas chicos y chicas de Brother Epic, aquí Mario un nuevo vídeo más para el canal, esta vez nos encontramos aquí en un vídeo más que todo para ayudar o guiar a las personas que están iniciando terraria, si tú eres un experto y te has pasado a terraria, aquí no vas a encontrar nada nuevo, esto es para la gente nueva que le gustaría un buen desarrollo de sistema terraria, una buena experiencia, este vídeo yo lo hago más como para la gente que está iniciando se podría decir y que quiere disfrutar terraria de pleno, con todos los jefes, todo lo que pueda disfrutar sus jefes, los jefes, sus armas, porque no les ha pasado que de repente avanzan demasiado y hay jefes que se les quedan atrás y quieren usar esa arma que es buena, que son demasiado buenas, estéticas, pero ya al nivel que están ya son totalmente inútiles, te quedaste con tu barco hiperchetado que revientas a los zombies de un flechazo, pero bueno, aquí vamos a ir viendo poquito a poco el desarrollo de los jefes para no perdernos ninguno, porque siempre igualan un equipamiento, alguna cosita que siempre nos puede llegar a servir, y bueno chicos, sin más, dentro del vídeo, creo que el primer vídeo quedó una pequeña introducción, vamos a ir cambiando un poquito la temática, ahora sí, dentro del vídeo uno de los primeros jefes, que de verdad que, bueno, en mi parte la única vez que yo me enfrentado a contraria es que de repente empieza a llover slime, sí, sin nada más y nada menos, enfrentaremos al rey slime, sería uno de los jefes más sencillos, se podría decir, entre comillas, se podría decir, ¿por qué? porque el jefe lo que tiene es que está rodeado de demasiado, demasiado de slime, y es un jefe que se tepea, así que si estás dentro de tu casa, piensas que estás seguro o no, te va a llegar dentro y se va a meter y te va a matar toda tu pinche población, y estás solamente el nivel 1 de dificultad, imagínense lo que le viene, ahora, por recomendación, yo iría a irse al, como para un arma, que les podría decir un arma de Erli, es irse al, de los cielos, tratar de explorar el cielo, encontrar la espada que dispara, está las estrellas, pero les pongo una imagen si puedo, o, también un arma bastante fuerte, que sirve bastante en Erli, es el, es el lanzar bolas de nieve, igual es un arma bastante fuerte, tiene mucho daño por segundo, y para estos jefes, como lo que sería el ojo de Cthulhu y el rey slime, te serviría, pero, muy buena, en realidad, 10 de 10 de sarro, bueno, y hablando del ojo de Cthulhu, sería el siguiente jefe, con el que nos lleguemos a enfrentar, es un jefe, no tan complicado, solo que hay que, tener preparado, sí, una pista, ¿por qué? porque el jefe, el ojo de Cthulhu, tiene, tiende a meterse bajo tierra, y eso es un daño que él mitiga bastante, mientras madure vivo, el jefe, ahí tiene más posibilidad de matarte, porque los jefes en terraria, a veces son excesivos en el daño, es un daño, es de uno o dos golpes, si no estás bien preparado, en corazones, pociones, te deletean, y si no tienes la enfermera, más, porque la enfermera, igual como un pequeño bufo contra los jefes, que te voy a ayudar a servir muy bien, que es ojo, podemos hacer una guía de cómo luchar contra jefes, bastante buena, no sé si hay en YouTube, pero yo quiero la mina, si es que me acuerdo, una vez tengamos al ojo de Cthulhu, derrotado, que, como le digo, antes de cazar los de Cthulhu, les recomendaría los 400 corazones, que se consiguen en las minas, que son unos cristalitos, que aparecen, de forma natural, ya, ahí van espumbeando, y una pequeña pista, elaborada, con sus respectivas hogueras, que restauran vida, y sus estatuillas de corazones, que están en tanto, una pequeña restauración de vida, todo suma, así que, ojo ahí, todo suma, el ojo de Cthulhu, normalmente sale en la noche, si, el, tiene posibilidades de espumbearse, cuando tiene más de 2 NPC, y 10 de defensa, tiene una posibilidad de activarse, o, poder aparecer, y creo que si mal no me equivoco, si tienes más de 200 de vida, o puede ser invocado por el aspecto de, un item que se llama aspecto, ojo de aspecto sospechoso, si mal no me equivoco, que es un item que se crastea, o lo puedes encontrar también en las daños, si, un item bastante fácil de conseguir, y uno siempre tenía como uno, dos ojitos de esos, sin querer, ahora, aquí, que sería lo siguiente, aquí tenemos un jefe bastante híbrido, ¿por qué? ¿por qué maría? porque va variando, aquí, todo depende, si, tu mundo es de corrupción, o carnesía, y eso en que varía, en el jefe, si eres de corrupción, vas a tener el devorador de mundo, que es un jefe, para mí, un poquito más sencillo, y, si no, por si acaso, no estoy metiendo lo que son los drogos, porque hay gente que juega en modo normal, y hay gente que juega en modo experto, los item que sueltan los jefes en modo experto, son muy distintos, o, sueltan, no muy distintos, sino que sueltan, otro tipo de item, los jefes en modo experto, así que, esto lo dejamos como un punto medio, punto medio, con la carne, así, si va a que se va rico, si entramos a un mundo, donde tenemos todo un morado, donde hay una palaga, uno, unos enemigos, de aspecto sospechoso, de forma fálica, acercándose nosotros, con unos dientes enormes, eso es corrupción, déjame decirte, o, si tenemos un mundo totalmente rojo, y unas tetonas, se nos viene a hacer que nada metrán, son más que yo me puse, ustedes no se lo pongan, un mundo rojo, con el igual, una playa que se está moviendo su mundo, ese tendríamos que enfrentarnos, al cerebro de Kutuluco, que para mí es un poquito más complicado, se podría decir, yo creo que entran por ahí, el mismo promedio, y ya ustedes se reparten chingadas, o resuelos ustedes, yo estoy diciendo una lista de cosas, como se lo tenemos que matarlo, no, estoy en el señorita, en el orden, no como se lo tienen que matar, así que, próximamente, próximamente, y entraríamos contra el devorador de mundos, y el cerebro de Kutuluco, que yo les recomiendo así, de una vez vayan ser a mí, no te metes a la mina, y si no salen full, latino, no salgo, si no es mejor no salgo, ahora, el siguiente que recomiendo matar, es el Ciervico, Ciervico, que es uno de los últimos efectos que se agregaron, que es como una colaboración con Don't Estar, que fue bastante bueno, a mi parecer, un jefe bastante bueno, pero este es de los ítems, que son buenos, en este punto de la partida, porque después, ya la verdad que no te sirven para nada, que este te da un ítem, que es un equipable, que invoca sus formas de ataque, ya lo verán cuando se ofrende contra él, son una especie de manos, que te van atacando constantemente, igual, bastante visual, me gusta mucho por eso, pero ya después, cuando pasamos a la aterraria, pues esto es juego de niños, en este punto, ya cuando entramos a aterraria, después del muro de carne, ya de verdad que se vuelven inútiles, te puede servir para aguantar uno o dos golpes, pero no, ya después no se hace, se hace un poquito, más bien estorba, ahora aquí, que vendría después si el ciervo, y después del ciervo, y por si acaso, para que le interese, iríamos contra esqueletro, esqueletro es uno de esos jefes, que ante el primer choque, contra la realidad, que tú dices, como mato este punto esqueletro, como mato es que este esqueleto, como lo mato, ya que con un poquito más de estrategia, opciones, de resistencia, de vida, curaciones, y un buen estadio, podrían llegar a matarlo, sin tanta compleja, pueden matarlo, si, yo no le digo que no, pero corriendo como desgraciado, y mi recomendación, es que si lo van a hacer, en equipo, con más amigos, por favor, que todos estén, igual de equipados, estén dispuestos, a hacer la misma cantidad de EPS, si hay alguno, que coge, lo van a sufrir, porque los jefes, interrabias, están diseñados, por si sale más gente, sale duplica la vida, así que, deja, así que, te puedes encontrar unos chistes, muy bonitos, como un devorador de mundos, con un millón de vidas, se los veo por ahí, si, si es que todos sus amigos, se proponen a jugar, después de el esqueletro, vendría un, uno de mis favoritos, que es la reina abeja, que últimamente, creo que se le agregó, su sonido de jefe, que antes no tenía, bueno, la reina abeja, se encuentra en la jungla, pero bastante, bueno, potente, y te recomiendo, por favor, en el nombre de Dios, que te consigas, el ítem anti veneno, porque, pues te da envenenaje, tenlo, tenlo en su mente, veneno, veneno, porque, ella, en sí no pega tanto, pero te envenena, y el veneno, si jode, punto, ítem anti veneno, ya, eso te lo tienes en claro, en un modo ya, si sea, en un modo normal, si te lo puedes, es, medio pasar, pero lo vas a pasar mal, te lo digo yo, vas a pasar mal, porque la abeja, después de que el otro, obviamente la abeja se puede matar, antes de que el otro, pero te va a costar un poquito más, se encuentra en colmenas, ubicadas debajo, de la jungla, por si acaso, porque le interese, el que quieren llegar y partir, chingazos contra la abeja, lo bueno de la abeja, es que te reparte, una buena armadura de invoker, si, eso si te lo puedes decir, y una muy buena armadura, pre armor, por qué, porque hace mucho daño a distancia, mucho daño potencial a distancia, ya, el cerebro, la abeja del mundo, dependiendo, al ojo de Kutuluk, y al rey Slime, que si bien, aquí, se viene terrania, vamos contra el muro carnoso, esa, esa, ese palo, con tres bolas, que nos encanta, ahora que me pongo a ver, es horrible, su, 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 su textura, así que, su textura dudosa, de verdad, mal ordenada, una vez nosotros matamos, el muro de carne, que es el muro carnoso, que es el muro más rico, de matar, por favor, nunca es suficiente camino, siempre pongan más camino, por el amor de Dios, como te crean, no, por aquí podemos, no, pongan mínimo, otros 200 bloques de camino, se lo digo, por favor, háganme caso, siempre me quedo corto,